...en la jugada, en la disputa de la pelota con el jugador Inestrosa. Balón que le queda Luis Páez, lo marca Muñoz, avanza Páez, atención ahí sobre el área, y le quedó clarita para el primero gol... ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Río Negro Águilas a Maya! ¡Sí, Zaramaya! ¡Qué bien la recibió el pase de Luis Páez! La recibió, la aguantó y adentro para el primero del partido. Gana Río Negro el visitante 1 a 0, comenta Semaría Yepes de la Torre. La midió mal Bolaños, bien Páez, en la individual, ¿no? Es el que toma la pelota, envía el centro, mide mal el saquero, miren ahí, queda desacomodado, no está en posición y solo, sin ninguna marca, porque no tiene respaldo en comienzo Bolaños, no aparece Muñoz en la foto, no llega tampoco Juan Camilo Roa, vea, marca sin mayor inconveniente, el equipo que menos había atacado, que estaba más en procura de defenderse de un buen trabajo ofensivo que empezaba a generar el cuadro local.